Alberto, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de esta dupla reciclada, Ignacio Ovalle Fernández y Leonel Cota Montaño? Hace como un año fui a una gira del presidente y me tocó ver a Ovalle, porque algunos eventos de Zacatecas tenían que ver con las tareas de Segalmex. Y fue interesante verlo en una actitud de viejo profesor, que casi casi sacaba un rotafolio y se ponía a dar explicaciones de los números, de cómo estaban manejando los dineros que salían, que entraban, los volúmenes de granos, etcétera, etcétera. Me intrigaba el personaje porque yo sabía de esa relación antigua con el actual presidente de la República. Pero para no extenderme mucho, les voy a citar, y aquí sí quiero leer por la precisión que merece el asunto, en una entrevista que le hice a Agustín Ortiz Pinquetti a propósito de un libro que escribió sobre Andrés Manuel, el libro se llama AMLO, con los pies en la tierra, y Ortiz Pinquetti, que fue secretario de gobierno de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, es ahora fiscal electoral. Entonces le pregunté a Ortiz Pinquetti sobre esta obra, porque abordamos distintos aspectos de la biografía del actual presidente. Mi pregunta fue, dicen los clásicos que el poder elige a sus opositores. En ese sentido le pregunto, ¿Ernesto Cedillo eligió a López Obrador cuando fue presidente del PRD? En el sentido de escoger, ¿no?, el que lo haya nombrado. Y contestó Ortiz Pinquetti, que lo estaban observando no me cabe duda. Tengo amigos en el PRI y les pregunté cuándo lo comenzaron a observar. Creo que cuando quiso ser un reformista en el PRI, entonces empezaron a darse cuenta, no solo que era un agitador, un caudillo, sino que tenía capacidad política, al grado tal de que Carlos Salinas lo invita a su gabinete siendo muy joven. El que porta el ofrecimiento fue Ignacio Ovalle, su primer jefe. Eso fue lo que me contestó Ortiz Pinquetti. Ándale, ándale. Pues ahí está una clave importante de lo que estamos viendo. Pero bueno, finalmente reprodujo Ignacio Ovalle en esta administración algo como lo que vivió cuando estuvo al frente de CONASUMO con Raúl Salinas como segundo de abordo. Pero en realidad el jefe que era el que hacía un montón de cosas, Arturo. Pues sí, la leche radioactiva y todos aquellos asuntos que recordamos de Carlos Salinas. Yo iba a decir que la explicación podía estar en el hecho de que López Obrador, el político, suele ser muy agradecido y muy leal con sus jefes, con las personas que tuvieron algo que ver en su trayectoria, que lo apoyaron en algún momento. Pero no fue el caso de González Pedrero, de don Enrique González Pedrero, que también estuvo cercano a Salinas, que fue jefe de López Obrador, a quien incluso le rechazó un cargo, porque en alguna presentación de un libro Andrés Manuel se despachó una lista de propiedades de González Pedrero en Cuernavaca y bueno, llenó una página entera con eso. Entonces, digamos, no tenía o no ha tenido el mismo trato con todos los personajes que tuvieron algo que ver con el inicio de su trayectoria, como es el caso de Ovalle o de otro personaje también de aquellas épocas, Salomón Namá, que fue director del Instituto Nacional Indigenista y que ha estado ahí cerca de algunas iniciativas del presidente y a quien siempre se refiere de una manera muy elogiosa a Salomón. Pero bueno, pues ahí este dato que me dio Ortiz Pinquete queda como algo que quizá podría explicar este tránsito de Ovalle a un cargo que, como bien tú dijiste en tu columna, es un cargo muy menor con respecto del que tenía, pero también le ofrece un manto de protección o de, en el marco de estos señalamientos que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación.